De acuerdo con la agenda del espectáculo de comedia Xiao Guo, más de un centenar de actuaciones en vivo se han organizado durante el último mes. Otro gigante de la comedia, Kaixin Mahua, ha celebrado una cantidad similar de eventos presenciales en el mismo periodo. De Yun-se, uno de los grupos más populares que realizan actuaciones de los tradicionales diálogos de solapamiento, organiza unos 80 espectáculos por semana en toda China. Los conciertos también han disfrutado de un rápido rebote en cuanto a popularidad. Las estadísticas de la plataforma de venta de entradas de Amai muestra que en la actualidad hay entradas disponibles para más de 2.000 actuaciones musicales. Entre ellas se incluye el emergente negocio de las bandas en directo, que atrae a un número cada vez mayor de jóvenes. La Asociación de Artes Escénicas de China ha afirmado que más de 9.400 espectáculos comerciales se representaron en el país tan solo durante las vacaciones de la fiesta de la primavera, un incremento superior al 40% comparado con la cifra de 2022. En general, la cantidad de actuaciones en vivo y el número de espectadores se ha recuperado al 80% de los niveles prepandémicos de 2019. CGTN en español.